Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado Yo te busco, desesperado, necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar contigo Cuando empieza a amanecer, la verdad está en tren Tú lo sabes, eres testigo, ahora soy un mendigo Que camina por las calles perdido No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado Yo te busco, desesperado, necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar contigo Cuando empieza a amanecer, la verdad está en tren Tú lo sabes, eres testigo, ahora soy un mendigo Que camina por las calles perdido No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe No me siento bien, hoy perdí la fe No me siento bien, hoy perdí la fe No me siento bien, no me siento bien Voy perdida a fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar, no me siento bien Voy perdida a fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar Voy perdida a fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar, no me siento bien Voy perdida a fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar, no me siento bien Voy perdida a fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar, no me siento bien Voy perdida a fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar, no me siento bien Voy perdida a fe, la suerte juega con cartas sin marcar Pero no se puede cambiar, no me siento bien Voy perdida a fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar, no me siento bien Por mirarte estoy accidentado Tengo miedo de no recuperar Es el tiempo una herida implacable Qué difícil poder cicatrizar Por mirarte cruzando esa avenida Un desfile de risas me atrapó Es el tiempo que me dejó arruinado Por mirarte no me volví a enamorar Y la luna fue nuestra compañera La mañana también nos alcanzó Navegando en una balsa de madera Los esclavos del loco corazón Si por las noches ya no puedo dormir Son tus besos que nunca olvidaré Por mirarte perdí las esperanzas De poderte volver a enamorar Un segundo que me cambió la vida Un instante que nunca olvidaré Me preocupa sufrir esa condena Y la pena que dejaste aparte Por mirarte no te olvidaré 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 Por mirarte no te olvidaré